Música Soy Mateo Giraldo Castro, de Manizales. Tengo 15 años. Hace 5 practico la disciplina de Karateo, compitiendo en campeonatos nacionales, panamericanos y suramericanos. Soy integrante de la Selección Colombia desde hace 3 años. Día a día lucho para mantener el podio en las diferentes categorías en las que participo. En el 2016 pude representar a mi país con el apoyo de mi madre y la Liga Caldense de Karateo. Este año hago parte de la Reserva Olímpica Juvenil de Colombia y podré representarla en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Chile. Sueño con ir a las Olimpiadas de la Juventud. Para ello he iniciado mi ciclo olímpico participando en la Copa Mundial de la Juventud en Croacia, logrando un importante quinto puesto. Con mi disciplina, esfuerzo y pasión por este deporte y su apoyo, deseo lograr mi sueño olímpico, porque estoy inspirado para vivir. Gracias. 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 Gracias.